Bienvenidos a un nuevo encuentro con Fátima Roma Moscú. Hoy nos insertaremos en el segundo secreto de Fátima. La horrorosa visión del infierno que tuvieron los niños el 13 de julio constituye el segundo secreto de Fátima. La Virgen Santísima dijo luego a Lucía Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hace lo que yo os diré, muchas almas se salvarán y se tendrá la paz. La guerra terminará. Pero si no se cesa de ofender a Dios, bajo el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia y contra el Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Si escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y se tendrá la paz. Si no, Rusia propagará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Luego allí, en este lugar, sigue el tercer secreto, que veremos en un próximo programa. Continuó la Virgen diciendo, Pero finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y un tiempo de paz será dado al mundo. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. No digáis esto a nadie. A Francisco podéis decírselo. Vale preguntarse, ¿Ha realizado ya algún Papa la consagración de Rusia, como lo pedía la Virgen? Veamos cuáles son los requisitos para esta consagración. Esta petición de consagrar Rusia no ha sido cumplida por Pío XI. En cambio, Pío XII y Juan Pablo II han hecho varios intentos de cumplir lo solicitado por el cielo. ¿Han correspondido realmente estos intentos de consagración al pedido de la Santísima Virgen? ¿O todavía está pendiente la consagración tal como la pidió Nuestra Señora? Para poder contestar a esta pregunta, es necesario exponer brevemente los requisitos exactos para la consagración de Rusia que María Santísima indicó el 13 de junio de 1929 en la aparición a Sor Lucía en Tui. Primer requisito, el Papa debe consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Rusia, por ende, tiene que ser el propio y único objeto de la consagración. Una consagración del mundo con la sola mención de Rusia no es suficiente. Rusia debe ser explícitamente nombrada. Es inimaginable que una consagración sea eficaz sin la expresa denominación del sujeto a consagrar. El solo encomendar confiadamente Rusia a María no es suficiente. Tiene que tratarse de una verdadera e íntegra consagración. Segundo requisito, todos los obispos tienen que efectuar la consagración en unidad con el Papa y simultáneamente, ya sea unidos ante el Papa o cada obispo en forma solemne en su diócesis. El Papa debe ordenar esta co-ejecución. Solamente así se constituye la consagración como verdadero acto de la jerarquía eclesiástica. Tercer requisito, la consagración debe ser suficientemente solemne y tener carácter público de resonancia mundial. Cuarto requisito, el Papa y los obispos deben asociar solemnemente al acto de consagración un acto con oración de expiación o reparación por las ofensas al corazón inmaculado de María. Quinto requisito, el Papa debe comprometerse también a promover oficialmente la devoción de los cinco primeros sábados del mes en desagravio al corazón inmaculado de María. Al repasar estos requisitos precisos, resulta evidente que hasta el día de hoy ningún Papa ha cumplido completamente con la consagración de Rusia tal como la pide el cielo. Examinando los intentos de los Papas de llevar a cabo esta consagración, veremos por qué la consagración de Rusia al corazón inmaculado aún está pendiente. El Papa Pío XII efectuó una consagración del mundo al inmaculado corazón de María el 31 de octubre de 1942. Fue, sin embargo, una consagración del mundo y no de Rusia. Se debe diferenciar muy bien entre el deseo del cielo de la consagración de Rusia y el pedido del cielo de la consagración del mundo con especial mención de Rusia y las respectivas promesas para cada caso. Son dos consagraciones, cada una con una promesa distinta del cielo. Para la consagración del mundo se prometió adelantar el término de la guerra mundial y para la consagración de Rusia la conversión de este país. En las apariciones a Sor Lucía en Fátima y en Tui, la Virgen María pidió solamente la consagración de Rusia. Habiendo resultado infructuosas las reiteradas peticiones hechas a la Santa Sede en este sentido, el obispo de la iría Fátima, Monseñor da Silva, optó por rebajar los pedidos del cielo. Exhortó a Sor Lucía a pedir la consagración del mundo con mención de Rusia. Desde el punto de vista diplomático es mucho más simple cumplir esta petición. Los obispos de Portugal tenían noticia a través de la venerable estigmatizada a Alexandrina María da Costa, fallecida el 13 de octubre de 1955, de la petición del Señor de consagrar el mundo al corazón inmaculado de María. El obispo da Silva quiso, en esta coyuntura, sustituir el pedido de la Santísima Virgen en Fátima por una consagración del mundo combinándola por propia iniciativa con la mención de Rusia. Ante esto, Sor Lucía rezaba intensamente ya que no sabía si podía cambiar las palabras de la Madre de Dios. Fue entonces cuando el 22 de octubre de 1940 se le apareció Nuestro Señor y le dijo que por la consagración del mundo con la mención de Rusia hecha por el Papa, Él acortaría los sufrimientos de la guerra. Sin embargo, no prometió la conversión de Rusia como hizo notar expresamente Sor Lucía. La consagración del mundo con mención de Rusia en el contexto de todo el mensaje de Fátima es por ende algo de segundo orden. ¿Y el Papa Juan Pablo II ha efectuado la consagración de Rusia? Podría pensarse que sí ya que realizó tres intentos. En primer lugar, el Santo Padre realizó él solo la consagración en Fátima el 13 de mayo de 1982. Luego, el 16 de octubre de 1983 en Roma rodeado de los padres del Sínodo Episcopal. Y por último, el 25 de marzo de 1984 en Roma luego de haber hecho una petición epistolar a los obispos para que se le unieran. En los tres intentos usó el mismo texto de oración, salvo modificaciones insignificantes. En esta fórmula de consagración empleada, Rusia no aparece como objeto exclusivo y verdadero de la consagración, sino que se trata siempre de una consagración del mundo. Sor Lucía ha recalcado reiteradamente que esta fórmula no satisface el pedido de la Madre de Dios y que, por lo tanto, no se ha cumplido con el pedido del cielo. Otros de los requisitos citados tampoco fueron cumplidos. Podría objetarse que nuestro punto de vista es de mira estrecha. ¿Hace acaso Dios depender la salvación de continentes enteros sólo por el cumplimiento de algunos detalles formales? Como respuesta demostraremos que las causas del no cumplimiento tienen raíces muy profundas. Entre los fieles conservadores a menudo se objeta qué pasaría si los obispos se negasen a participar del acto de consagración. El Papa debe según el deseo del cielo ordenar la participación de los obispos pero en caso de que muchos obispos se negasen aún así el Papa habría hecho lo necesario y parece que esto sería suficiente para cumplir las exigencias del cielo. Incluso si muchos obispos se negaran no obstante se alcanzaría el carácter público necesario del acto de esta consagración. Y nos preguntamos ¿por qué Dios hace depender la salvación del mundo de un acto tan sencillo e insignificante? Dios ha hecho depender la superación del problema del comunismo ruso y la conversión del pueblo ruso a la fe católica de un medio en apariencia extremadamente sencillo. Dicho caricaturescamente se pide al Papa y a los obispos católicos nada más que el pronunciar una oración y el fomentar una devoción. Cabría preguntarse si esto no llega a ser paradójico e incluso perjudicial para la fe. ¿Una conversión como efecto de un mero clic? Que la aplicación de este medio tan sencillo no es tan fácil queda claro por el hecho mismo que los Papas aún no lo han empleado a pesar de los avances gigantescos del comunismo en el mundo entero y de los grandes signos del cielo acerca de la autenticidad de la petición. Como iremos aclarando se trata de dificultades que sólo pueden ser vencidas mediante un acto heroico de fe. Primeramente hay que analizar las dificultades por separado. Debe quedar en claro que este pequeño acto de consagración al ser mirado a la luz del entendimiento y de la teología presupone verdades fundamentales de la doctrina católica y acarrea enormes consecuencias. Desde el punto de vista humano el acto que Dios pide para la conversión de Rusia no tiene proporción alguna con el efecto prometido. Sin embargo será precisamente esto lo que destacará ante todos los hombres la gran conversión como un hecho sobrenatural. Además como la consagración según la petición de María debe tener un carácter público y mundial también el conocimiento del advenimiento sobrenatural de la conversión será accesible a todos los hombres. Justamente por esta falta de proporción el gran papel de María como mediadora de todas las gracias brillará ante todos los hombres en su plena grandeza como también se pondrá de manifiesto su victoria sobre el demonio. El hecho mismo de que sólo por realizar la consagración quede implícitamente resaltada la condición de María como mediadora de todas las gracias plantea a la vez probablemente una de las principales dificultades como será expuesto más adelante. Transcurridas varias décadas desde las apariciones en Fátima resulta claro que la consagración pedida implica justamente una rectificación necesaria de las erróneas posturas teológicas de los últimos papas y de sus formas de proceder política y diplomáticamente respecto del comunismo. La adopción de una medida a escala mundial tan única y de tal solemnidad en contra del comunismo ruso expresa una inequívoca condena del mismo. Encontramos aquí un primer supuesto de la consagración. El comunismo ateo es presentado y con la máxima publicidad como un problema mundial de primer orden y como problema humanamente insuperable. Por el contrario, el concilio Vaticano II rechazó hacer semejante condena. Esto quedó de manifiesto cuando desaparecieron irregularmente las firmas de 450 obispos, padres conciliares, que pedían una condena explícita del comunismo. Lo cual muestra también claramente por qué los últimos papas no han querido llevar a cabo la consagración. La consagración de Rusia es incompatible con cualquier forma de política eclesial hacia el este que vean las gestiones diplomáticas la mejor solución frente al problema del comunismo ruso. La consagración es inconciliable con un esfuerzo por la paz mundial que sea meramente natural y humano. Se contrapone a la opinión ilusoria de que los grandes problemas del mundo se pueden solucionar confiando solo en la buena voluntad de las personas y en la diplomacia sin recurrir a nuestro Señor Jesucristo y sin contar con el obrar sobrenatural de Dios. En este lugar es menester la siguiente aclaración. Cuando en nuestro libro nos referimos a Rusia que según la advertencia de la Madre de Dios propagará sus errores por el mundo provocando guerras y persecuciones contra la iglesia no queremos de ningún modo hablar en contra del pueblo ruso sino solamente en contra del sistema político e ideológico comunista. En este sentir nos apropiamos de las palabras de Pío XI quien agrega a su reprobación del comunismo pero con esto no queremos en modo alguno condenar en masa a los pueblos de la Unión Soviética por los que sentimos el más vivo afecto paterno. sabemos que no pocos de ellos gimen bajo el duro yugo impuesto a la fuerza por hombres en su mayoría extraños a los verdaderos intereses del país y reconocemos que otros han sido engañados con falaces esperanzas. Condenamos el sistema y a sus autores y fautores los cuales han considerado a Rusia como terreno más apto para poner en práctica un sistema elaborado desde hacía decenios. desde ahí siguen propagándolo por todo el mundo. El gran significado de esta consagración y a la vez su gran dificultad radica en que necesariamente presupone ciertas posturas teológicas mientras que rechaza otras como la doctrina central de la teología progresista este es el ecumenismo. En primer lugar la consagración de Rusia y la conversión prometida presupone la tradicional teología de la unicidad de la iglesia fundada por Jesucristo como una santa católica y apostólica. Esto significa que la finalidad de las relaciones con la sismática iglesia ortodoxa sólo puede ser el regreso de esta grey alrededor de Roma. Sin embargo esto aparece en total contraposición con la meta actual para la cual el Vaticano trabajará intensamente que es la unión ecuménica con la iglesia ortodoxa. Esta unión ecuménica reconoce a la separada iglesia ortodoxa como iglesia hermana y no quiere su reintegración a la iglesia católica de Roma. Más aún quiere incluso que se dirijan a Moscú los pocos católicos uniatas que permanecieron fieles a Roma. El Papa Juan Pablo II abandonó en gran parte a los católicos uniatas en especial a la iglesia de Ucrania como queda evidenciado en el documento teológico de Balamand del 23 de junio de 1993 en Balamand Líbano muy elogiado por el Papa y en la ejecución de las correlativas ordenanzas. En segundo lugar la devoción al corazón de María tal como se expresa en la consagración de Rusia es en sumo grado anti-ecuménica. No agrada ni a los protestantes ni a los ortodoxos debido a que esta devoción se ha desarrollado en la iglesia católica solo en los últimos siglos. Actualmente se quiere alcanzar la unión con los sismáticos y con los herejes resaltando solamente las verdades comunes y acallando en gran parte las verdades específicamente católicos ya que se considera que este es el único camino posible. El cielo por otra parte ha prometido la unión con los ortodoxos e insinuando la unión con los herejes. Pero el medio que indica para alcanzar este objetivo es justamente el poner de relieve aquellas verdades que no son reconocidas por ninguna comunidad herética o sismática ya que no se trata de verdades accesorias sino de verdades de gran importancia y de excelsos frutos sobrenaturales la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María el primado del Papa la inmaculada concepción de María y Nuestra Señora como corredentora y mediadora de todas las gracias estas verdades que serían resaltadas con el acto de la consagración de Rusia son al mismo tiempo la enumeración casi completa de las verdades exclusivamente católico romanas la petición de consagración de Rusia al inmaculado corazón de María y sus presupuestos teológicos configuran una perfecta antítesis celestial del ecumenismo a esta petición se vincula además la promesa cimentada en muchos milagros de que la reunificación de la iglesia será alcanzada con rapidez milagrosa por estos motivos para una jerarquía influenciada por ideas progresistas resulta prácticamente imposible utilizar consecuentemente el medio de salvación señalado mientras no esté dispuesta a rectificar su forma de pensar para obedecer al pedido del cielo transmitido por la madre de dios en fátima aquí concluimos este encuentro con fátima roma moscú este estudio del padre gerard murra donde demuestra que la consagración de rusia al corazón inmaculado de maría aún está pendiente muchas gracias por habernos acompañado